¿Qué es lo que se va a discutir en estos pasos dentro de Juntos por el Cambio? Se van a discutir las mejores propuestas, los mejores candidatos dentro de un espacio que tiene objetivos comunes. Nosotros sentimos que tenemos por un lado la experiencia, en mi caso experiencia de gestión, en el caso de Roy López Morina que encabeza la lista de diputados nacionales legislativa, como diputado provincial y como concejal, Lucila Aleman que lo acompaña es diputada nacional y Astrid Umel que me acompaña en la lista de senadores es diputada nacional, además de Enrique Paduán, el intendente de Villa Ocampo, que es intendente actualmente. Así que somos un equipo con experiencia que representa la geografía provincial y que queremos representar a Santa Fe, por lo tanto estamos seguros que vamos a ganar y vamos a convocar al resto de los sectores de Juntos por el Cambio para que el 13 de septiembre estemos trabajando fuerte para ponerle ese contrapeso que necesita el país. ¿Preocupa dentro de Juntos por el Cambio cómo juegan las figuras nacionales, los apoyos que puedan ser de la RETA, Macri? El espacio nuestro es un espacio que representa la unidad, nosotros somos la única de las propuestas que tienen los tres partidos fundadores de Juntos por el Cambio, Radicalismo, en mi caso, y el de Enrique Paduán y Flor González, que también están en la lista de diputados nacionales, Roy López Molina y Astrid Umel que representan al PRO, y Lucila Alema y Gerardo Colotti que representan a la coalición cívica. Así que somos la única lista que representa esa unidad, si bien no es unanimidad, y tenemos un fuerte apoyo de Lilita Carrió, de Mario Negri, de Gerardo Morales, de muchas figuras, hemos hablado mucho con Horacio Rodríguez Larreta, y hablamos también con Mauricio Macri, antes de conformar esta propuesta, que de todas maneras nos da mucho orgullo los respaldos, y nos entusiasman y nos alientan, pero es una lista hecha en Santa Fe, porque lo que vamos a elegir son los senadores y los diputados de Santa Fe, con los valores de Juntos por el Cambio, pero esta es una lista armada en Santa Fe, de gente que vive en Santa Fe y que tenemos nuestro compromiso, y nuestro proyecto de vida, y nuestros afectos en la provincia. ¿Qué es lo que se va a discutir en el Congreso que viene a partir de diciembre? Lo primero es un equilibrio que necesita el país, este contrapeso del que hablábamos aquí, ese mismo, que está próximo a tener dos tercios en el Senado y mayoría propia en diputados, por eso es tan importante que en esta elección haya un triunfo contundente, Juntos por el Cambio, para equilibrar, para nivelar un poco la cancha, y se va a discutir cómo termina Fernández su gestión estos dos años, nosotros tenemos una actitud de colaboración y constructiva para que el país comience a crecer en la economía, y mejoremos en la educación, y comiencen las obras de infraestructura que necesitamos, y generemos empleo, esos son los temas que estamos presentando propuestas de campaña, además, pero también se va a empezar a discutir el país del futuro, y por eso creemos que un triunfo de Juntos por el Cambio en esta elección también abre una perspectiva de alternancia en el país y de proyecto en el 23. ¿Cómo va a impactar esta elección, digamos, en el futuro de la provincia? Bueno, cada elección tiene su particularidad, esta es una elección de senadores nacionales y diputados nacionales, por supuesto que el nuevo mapa que aparezca después de la elección va a impactar en la provincia, pero nosotros somos respetuosos de lo que la ciudadanía va decidiendo, y sentimos como una responsabilidad enorme ejercer este rol de representar a Santa Fe, el Senado de la Nación, de llevar estas propuestas y estas ideas, de volcar ahí nuestra experiencia, y la verdad es que sería un honor poder hacerlo, por lo tanto hay que concentrarse en eso. Pero digo, una derrota del oficialismo en la provincia, digamos, ¿abriría también esta posibilidad de alternancia en dos años? Bueno, yo creo que se está discutiendo lo nacional, desde una perspectiva de Santa Fe, con los temas que nos afectan, porque este gobierno nacional le ha puesto el pie encima a Santa Fe, con los temas de prohibir la venta de carne al mundo, y las retenciones, y la baja de la cuota de biocombustibles, son todos temas que afectan a Santa Fe. Además no aparecen las obras de nación que se necesitan, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se va a discutir es esto, desde una perspectiva santafesina, y después vendrá la elección del 23 con sus temas propios, y sus problemas propios de Santa Fe, por ejemplo la inseguridad, ¿no? Que lamentablemente fue la promesa de Perotti, paz y orden, promesa incumplida, porque ni en Rosario, ni en Santa Fe, ni en el interior provincial, nos dicen que haya mejorado la seguridad, muy por el contrario, a pesar de la pandemia, y de que eso nos llevó durante muchos meses a estar en casa, sin embargo, los niveles de violencia no solo no han bajado, sino que han subido respecto a algunos años anteriores. ¿Le sorprende el momento institucional que está viviendo la provincia de Santa Fe, digamos, con conflictos de poderes muy marcados en estos últimos meses? Yo creo que hay que dejar funcionar las instituciones, y particularmente a la justicia. A mí me parece muy mal que se tomen los fueros al extremo de que un fiscal no pueda investigar. A nivel nacional, de hecho, las leyes permiten que las causas avancen, porque si hay que investigar, nadie está por encima de la ley. En todo caso, hay ciertas inmunidades, así se llaman constitucionalmente, para los legisladores, para que puedan ejercer su tarea. Pero eso no puede impedir que las causas avancen. La inmunidad no se puede transformar en impunidad y que los legisladores estén por encima de la ley. ¿Y qué opina, digamos, de esta investigación que llega la semana pasada a la legislatura con supuestas escuchas judiciales que terminan en manos del Ejecutivo provincial? Hay que investigar, y tiene que hacerlo la justicia, y en la República están diferenciados los roles para que cada uno cumpla su tarea. Hay que dejar que eso ocurra. Por eso estamos en contra de estos fueros mal interpretados que impiden, creemos que inconstitucionalmente, tal cual lo ha dicho algún fallo judicial, que se pueda avanzar con las investigaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!